Águila 1-0-7 en camino. Estamos llegando al objetivo. Águila 1-0-7 a base. ¡La hemos encontrado! ¡Es la pirámide! ¡No era una leyenda! ¡Existe de verdad! Desde niño, Tabeo soñaba con ser un gran arqueólogo. Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación. ¡Eh, Tabeo! ¿Has encontrado algún tesoro? Aún no. ¡Bah! Nunca encuentras nada. ¡Bringao! Aunque nunca tuvo mucha suerte. Cuando crezca serás el rey de los cazatesor. Hasta que un día llegó la oportunidad que le convertiría en leyenda. ¡Baja ese terrao de ahí antes de que se la pegue! Bueno, más o menos. ¡Tú solo eres un obrero, no un arqueólogo! ¡Aquí está mi futuro! ¡Lo que siento! ¿Eres otro de tus descubrimientos? El descubrimiento solo es una redmita. Ya sabes cómo funciona. Un pasito pa'lante, un pasito pa'ltrás. Es de Albert Einstein, ¿no? No, es de Ricky Martin, pero viene el pelo. Este verano, Paramount Pictures... Esta es la llave de la ciudad de oro de Paisiti. ...te invita a vivir una increíble aventura... Me voy a Machu Picchu. Me apunto. ¡He encontrado la ciudad perdida! ...con un grupo de héroes muy especial... ¡Ja! ¡Muy bien, Belsori! Próxima parada... ...el desierto de Nazca. ¡Eso! ¡Tenemos un problemilla! ...y llena de sorpresas. Yo soy tu padre. ¿Eh? ¡Ah! Las aventuras de Tadeo Jones en 3D. ¿Sabes, cara Kirita? Muy pronto me haré mayor y ya no te tendré miedo. 31 de Agosto. Solo en fines.